Ahí tenemos una que está, fijaros cómo se queda mirándome, es que tiene muy poco alcance este teléfono, pero fijaros que tiene hasta el color de la tierra, la vaca, mira dónde está metida, mira, que es capaz de tener un becerro, aquí tengo que andar con mucho cuidado porque voy por la campiña y aquí no sé yo, como no me meto abajo una alcantarilla, no me arranque, pues fíjate tú, a ver si corre, pero lo que quiero es que se vaya, que se vaya, es que es capaz de estar con un becerro, me extraña que estéis solas, es que si voy andando la imagen no se queda, ahí va, ahí va, ya se va, ya se va, ¡Ay la vaca! Y lleva un becerro, lleva el becerro, lleva el becerrito, lleva un becerrito, la vaca zaparía, y hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No me quiero, a ver si se va para allá con el becerro, está ahí metida, mira, mira lo camufla que está, mira, mira dónde está, tiene un becerro ahí, taparía y vamos, es que no se nota ni que esté aquí el ignorante que no se dé cuenta, pues va tranquilamente y se puede arrancar, porque es que tiene el becerro ahí, bueno, vamos a ver lo que pasa y ya os pondré, voy a ir muy pendiente a ella, porque está con el becerro ahí, está con el becerro, ahí va, ahí va, ahí va, se vuelve para acá, se vuelve para allá, vamos a ver, yo no puedo perderle la cara, porque está mirándome, y no va a hacer que se arranque, ¿sabes? Con su cuidado. Ahí está con el aparillo, y no se pone una cercada ya, y la cornamenta que tiene, como se arranque, es donde voy a meterme. Voy a dejar un poquito porque está ahí, y está con las orejas, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. De aquí se ve, la vía enfocada, de aquí, que se ve un poquito más, está ahí metida, ahí está, ahí está, mira dónde está, mira dónde está, mira, mira, está sola, sola, me voy a quitar de en medio ya, me voy a quitar de en medio ya, no voy a hacer que se arranque y no me dé tiempo, ¿sabes? Porque está con el becerro, y mira cómo huele, agasa la cabeza y mira para el becerro, está para allá. Hay que tener cuidado, me gusta andar por aquí porque el riesgo es que se corre, ya no se va a arrancar, porque ya ve que yo estoy con el becerro, cuando me mira y huele para abajo, o sea que está recién parida, ya no, ya no, ya no, voy tranquilo. Bueno, os digo, os digo otra cosa en esta modalidad de la perdiz con reclamo, os digo otra cosa que me ha salido, ¿vale? Porque voy haciendo vídeo y me voy acordando y lo que hay, lo que hay en esta modalidad de las personas, las personas que le dan coraje de la envidia, ¿no? Le dan coraje de lo que diga otro o de lo que explique otra persona y de momento sarta y de momento usted no sé qué, usted no sé cuánto y claro, de momento sarta los demás, los cuatro o cinco que hay, ¿eh? Que siempre los hay, los que entienden. No, ya no, ahí está, ahí está. Y de los que de todo entienden y no saben de nada, porque los he comprobado, los he comprobado, son gente estúpida, ¿eh? No te dieron la razón a nada, todo lo que tú pongas, todo lo que tú pongas, salta al envidioso, en un grupo, donde se hiciste esto es lo cruzado, ¿eh? Ahí es donde he conocido yo, Teira del Terón. Y los organizadores de los grupos, bastantes problemas tienen, con los tres o cuatro que hay, que nos quieren echarlo, que nos quieren, porque son amistades, son amistades, son los que se reúnen con, que son los que han creado, por ejemplo, el grupo, y ahí ya nadie, nadie, no, no, no permite que venga otro del quinto, no vamos a decir la palabra, y, y diga esto y esto y esto y esto y esto, y entonces salta ya, es, y, y esto, y siempre ha habido que me han llamado de todos, me han llamado fantasmas, bueno, ahí veo, había uno en el YouTube, que es de fantasmas, y ponía ya, haciendo yo un, haciendo yo un, un vídeo en el obrado mío, y me decía de todo, que si los palos del sobaco, que si los pelos de la cabeza, que si, bueno, horroroso el tío, horroroso, he visto un tío más malo, y más malo de ese, ¿eh? Y tres más, tres más que ese es un nombre. Yo, cada vez que habla alguien en el YouTube de, de alguien que habla de pájaros, y alguien que pone, siempre me fijo en los que, en los que critican, que son los de siempre. Esas señores, esas señores así, pin, cortados, que bastante tiempo los he tenido aguantándolos, por no cortarlos, bueno, para que sepan la gente cómo son estas personas, los he aguantado, telas, ¿eh? Y diciéndome de todo, pero yo los he dejado, y yo contestándole muy bien, sin querer tampoco, bueno, pues nada, usted opina así, de esa forma, que si esto, que si lo llevo dando siempre un capotazo, ¿eh? Dándole un, un poquito de, de arte, como hacen los toreros, ¿eh? Toreándolo, ¿eh? Para que no, uy, para que no, hombre, porque yo tampoco, y mira que me han dicho cosas, ¿eh? Pero, eh, como yo no soy igual que ellos, pues los he, los he, los he mantenido, los he mantenido hasta que he dicho fuera, hasta aquí se ha terminado, ya no los he visto más, ¿eh? Ya no los he visto más, lo he descartado, ¿eh? Porque se puede descartar muy bien, pero ahí es donde he visto los farsos, la gente farsa, porque los conozco, porque tú comprendes que yo tenga amistades en Murcia, en Granada, en Badajoz, en Sevilla, que me, que, aficionados, que me escriben, y ahora vaya el envidioso, que son amigos también de ellos, farsos, y se reúnen en una mesa donde hay seis, siete, y el farsos, el que no le, yo no le caigo bien, empieza a darle al pico de mí, los que están allí, me lo han comunicado, o sea, que yo sé, que yo sé muy bien quién es el farsos, el envidioso, y el que tiene mala uva, que lo sepa el que me ha, el que me ha, el que me ha criticado y tela, ¿eh? Que lo sé, con quien está tú y te reúnes, ¿vale? Cuidado con él, porque este hombre, ¿de qué me conoce a mí? Si tú eres de Quinto, no lo voy a decir la palabra otra vez, tú eres de Murcia, hombre, tú eres de Cartagena, si tú eres, que sabes de dónde eres, y tú me criticas a mí, ah, ese me han dicho a mí que es un carnicero, y ese me han dicho a mí que mata a los pájaros, pero que es un carnicero, porque ese no sé qué, porque ese es lo otro, ese es para acá, ese es para allá, ese tiene muy mala fama en el pueblo, que me lo han dicho, que tú lo has dicho, si me estás viendo, que yo tengo muy mala fama en el pueblo, que sé quién eres, pero tengo educación y me callo, ¿vale? Cuidado con lo que se habla, porque el envidioso, el envidioso, cuando lo encuentra, inventa, ese es el envidioso, que inventa lo que no es, la mentira, lo comunica y el que lo escucha, ah, pues mira que yo, pues será verdad, ese otro va y se lo dice al otro, ese se lo dice al otro, y no es así, no es así, porque tú de que me conoces a mí, hombre, tú has estado alguna vez conmigo, tú has dado puesto conmigo, ¿da dónde, hombre? Y que tú hable mal de mí, hombre, lo digo ahora porque ya no estoy en grupos ninguno, soy libre, libre de hablar lo que me da la gana, sin ofender a nadie, sin ofender a nadie, siempre con educación, aunque no he ido al colegio, ¿eh? Soy un analfabeto, soy analfabeto, tengo muchas, muchas faltas de ortografía, porque yo cuando escribo, lo escribo con el teléfono, y muchas veces el corrector no escribe bien, y nos equivocamos, porque claro, como yo tengo faltas de ortografía y no sé cuáles son, pero menos más que el corrector o el móvil, escribe lo que tú hablas, y siempre leo lo que he visto, como cometo muchas faltas, no sé dónde van las comas, algunas veces las pongo porque digo, lo voy a poner aquí, pero no estoy seguro, y los puntos tampoco estoy seguro, oye, he sido analfabeto, no he ido al colegio, pero he tenido dos cojones para llevar a una empresa, de 14, 13, 11 trabajadores, ahora tengo más, yo, Luis, el que no he ido al colegio, el que tiene faltas de ortografía, porque me lo han dicho muchas veces y hasta en los grupos, aprende a escribir, aprende, eso me han dicho, mi mantra no pasa por dentro, la culpa la tengo yo, porque no fui al colegio, porque no me gustaba el colegio, no quería colegio, le tenía miedo al maestro, le tenía miedo, pánico, me entraba ganas de, vamos a decir la palabra, cagar, me cagaba, me entraba ganas de orinar, no quería colegio, prefería que mi padre me pegara una paliza y no iba al colegio, eso me ha pasado, que hoy me arrepiento, pero vamos, analfabeto, porque analfabeto no soy, si fuera analfabeto no estaría en las redes sociales, si fuera un analfabeto que no sería ni aquí, pero gracias a Dios, en mi negocio he hablado con mucha gente, he tenido hijos que me han dicho lo que hay que hacer, papá esto es así, papá esto es lo otro, y los palos de la vida me han hecho aprender, y hoy les explico aquí, que ustedes sepan quién es Luis Astorga, de corazón, vale, bueno, vamos a seguir andando, y mañana haré otro, porque me encanta, ahora voy a ver, van a torear un toro, que ya estará el torero ahí, ya está ahí el cortijo, pero de aquí me queda todavía media hora, ahora no sé, voy a ver si me da tiempo de llegar bien, y si no, pues nada, vale, ahora van a torear un toro, lo han comprado y lo torean, vale, y ese va para el mataero, o para donde sea, no sé, no lo entiendo de eso, yo sé que lo van a torear, porque abrimos la cancela, tenemos cuidado con las vacas, porque hay que tener mucho cuidado, porque voy por una galadería, se va la gago, que ustedes lo sepan, tiene una galadería de prestigio, que ustedes veis, estáis viendo lo que pongo todos los días, de los toros, de las vacas, de los novillos, de todo, porque esto es una gozada, bueno, vamos a dejarlo aquí, vale, vale, venga, mañana más, ay, ay, perdón, ahí está el cortijo, no sé si se excusarán algunos pájaros perdidos, porque siempre cuando estoy grabando se excusa pájaros, pero el ruido de la carretera tiene mucha guaza, hasta luego, Lucas.